Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez revelan el sexo de sus bebés. Hace un mes, el jugador y su pareja gritaron a los cuatro vientos que se encontraban nuevamente en la dulce espera de gemelos con un emotivo mensaje en redes sociales. El cual compartieron acompañados de una fotografía donde mostraban los ultrasonidos de los bebés. Ahora quedan más detalles de los nuevos integrantes de la familia. Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. Estamos ansiosos por conocerlos. Ha sido este jueves que por medio de un video protagonizado por sus cuatro hijos y compartido en sus redes sociales, el futbolista portugués dio a conocer el género de los bebés que están esperando y se dijo muy emocionado por poder conocerlos y tenerlos en sus brazos cuando nazcan. Donde empieza la vida, el amor nunca termina. Escribió Cristiano Ronaldo para acompañar el video en el que se ve a sus hijos, Cristiano Junior, Alana Martina, Eva María y Mateo, ponchando unos globos que contienen papelitos de colores según el género, rosa si es niña y azul si es niño. Intentos. Una, dos y... ¡Bien! 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 Tras reventar los globos, la familia descubrió que los nuevos integrantes serán un niño y una niña, por lo que Cristiano y Georgina tendrán próximamente tres niños y tres niñas en casa, por lo que se espera que más adelante también anuncien el nombre de los bebés que están esperando. No está por demás resaltar que actualmente Georgina y los hijos del futbolista están disfrutando de unas vacaciones navideñas en el Polo Norte, lugar desde el cual descubrieron qué género tendrán los bebés que vienen en camino. Ante la noticia, los internautas respondieron con mucho amor y cariño a la familia del deportista Cristiano Ronaldo y le desearon lo mejor. Además de que hubo quienes lo felicitaron y se mostraron muy emocionados porque el legado del conocido como CR7 continúa y perdure. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.